Nos encontramos en la avenida 17 de Julio, siendo testigos de cómo va avanzando la obra del alcantarillado en la misma avenida. Como ustedes pueden ver en sus pantallas, la obra está avanzando diariamente de una forma normal. Los trabajadores están haciendo una labor diaria y como ustedes son testigos de que va avanzando conforme va excavando la retroexcavadora. Gracias por ver el video.